Boca Juniors, que transitó una semana de alto voltaje por temas extra futbolísticos, recibirá a Defensa y Justicia en un partido válido por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, en el que intentará lograr su primera victoria del año en la bombonera. El encuentro se jugará este sábado a partir de las 18.30 en la cancha de Boca, y será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por TNT Sports. El equipo zeneise, que este sábado cumplirá 116 años desde su fundación, desea celebrarlo con tres puntos que se tornan vitales, a vida cuenta que está ubicado sexto con 10 puntos, lejos del líder Vélez con 16, y por el momento afuera de los cuatro que avanzarán a la fase final en la que estará en juego el título. Su rival, Defensa y Justicia, sumó 11 unidades y además de tener como objetivo la clasificación, está enfocado en la final de la Recopa Sudamericana, que animará con Palmeiras, en miércoles en Florencio Varela y una semana después en Brasilia, donde ejercerá su localía el equipo de San Pablo, debido a la delicada situación sanitaria que atraviesa la ciudad paulista por la pandemia del coronavirus. En Boca quedó lejos el tiempo del triunfo sobre Huracán por 3 a 0, que fue el último en la bombonera el 27 de diciembre pasado, y también el título de campeón de la Copa Diego Maradona, debido al bajo nivel de juego que expuso luego de conquistar el bicampeonato. La excepción fue la golea histórica sobre Vélez, 7 a 1 en Liniers, luego se repitieron actuaciones flojas y el miércoles último se sumó la renuncia indeclinable de Mario Pergolini a su cargo de vicepresidente primero, en el que quedaron expuestas ciertas situaciones internas que estaban escondidas debajo de la alfombra. La última vez que se enfrentaron fue el 6 de octubre de 2019, y Boca se impuso por 1 a 0 con un gol de Almendra, cuando el equipo era dirigido por Gustavo Alfaro y al rival lo conducía Mariano Soso. Las probables formaciones son las siguientes, Boca saldría con Esteban Andrada, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdos y Marcos Rojo, Nicolás Capaldo, Cristian Medina o Agustín Almendra, Alan Varela y Frank Fabra, Mauro Zárate, Carlos Tevez y Sebastián Villa. Defensa y Justicia con Ezequiel Unzaín, Néstor Breitenbruch, Adonis Frías y Fernando Mesa, Franco Paredes, Tomás Escalante, Raúl Loaiza y Marcelo Benítez, Francisco Piscini y Eugenio Isnaldo y Walter Bou.